Muy buenas tardes, el reporte del clima es presentado por Adriana's Insurance. Y bueno, continuamos con alerta de temperaturas congelantes desde hoy a las 3 de la mañana hasta mañana a las 9 del día, especialmente para los valles como el de San Fernando, Santa Clarita, del Inland Empire de San Diego y Cochela, así que abríguese. Por lo pronto pasemos a las temperaturas actuales en Los Ángeles, tenemos 56 grados para los valles, y 57 en las playas con mucho frío, también 62 grados. Para el resto de las ciudades, estamos viendo Long Beach, ustedes tienen 62 grados, esto se encuentra en Oxnard, 61. Para esta noche mucho frío, se esperan temperaturas para Pando con 23 grados, 42 en Oxnard. Y para el día de mañana estamos contemplando un poco de sol, también nubosidad, pero las temperaturas se mantendrán bajas, tenemos 67 en Norwalk. Para los próximos 7 días de la semana, bueno, le informo que para este sábado existe un 20% de probabilidad de lluvia, y para el área de Los Valles la misma situación, mucho frío, así que abríguese, nos vemos al volver en los espectáculos.